¡Suscríbete al canal! Hombre, los primeros días de la semana difíciles porque veníamos de una derrota dolorosa, pero siempre lo he comentado que este equipo se sabe reponer muy bien de los golpes y ya nos hemos centrado muy claramente en el partido del domingo y la respuesta ha sido magnífica. O sea que bien, como siempre, el fútbol tiene estas cosas, una semana estás abajo, otra semana estás arriba y tienes que tratar de mantener el equilibrio que te dé la posibilidad de cumplir tus objetivos. Y nosotros esta semana hemos apelado a eso, a ese equilibrio para buscar la victoria el domingo y ya está, nada más. ¿Sigue siendo el grupo, el principal valor de este Olimpí? Sí, sí. Porque tal vez, bueno, por lo comentar de ellas, de cilio de semana, si sabes que no vas a la victoria. En absoluto, al revés, todo lo contrario. Quiero que entendáis una cosa. En un entrenamiento, una semana, en una temporada, hay infinidad de abrazos, infinidad de besos, infinidad de situaciones de cariño que nos salen a la luz. Cuando hay una situación en la que hay una disputa, un enfrentamiento, se le magnifica demasiado. Es decir, yo creo que eso es como cualquier empresa, cualquier aula, cualquier familia en la que, bueno, puede haber una discusión, pero seguimos siendo un grupo muy, muy unido. Y desde luego, ya os digo que hay infinidad de situaciones positivas, de grupo, de cariño y no se le da valor. Y creo que a eso es a lo que hay que darle valor. Tu pregunta es si el grupo está unido, vamos, más todavía, más todavía. Y sin embargo, empezamos a poner o a sobrellar acciones individuales, errores individuales, rendimiento de actuales individuales. No sé si esto ayuda en ese tramo final de la vida, o con siete finales, pero finalmente. Hombre, esto funciona bien o funciona mal por un grupo, por un grupo entero y somos 22 y funciona por 22. No creo que sea adecuado centrar las críticas en nadie ni enfocar sobre nadie. Creo que aquí los partidos los perdemos y los ganamos todos, y yo incluido. O sea, cuerpo técnico incluido. O sea, para bien, para mal, somos todos responsables. ¿Se atrevería el entrenador a dejar a Diego en Boroncilla? Me atrevería a dejar a cualquier jugador que yo creyera que no es el idóneo para afrontar ese partido. Creo que ya habéis visto... No es una cuestión de atreverse, ¿no? Es una cuestión de valorar pros y contras de una decisión y decidir qué es lo mejor para el equipo. Vamos, si la pregunta es a yo confío mucho en Diego, sigo confiando en él. Y estoy convencido de que en él y en Boy son en los dos. Y los siete partidos que quedan nos van a ayudar a cumplir el objetivo. Bueno, ¿cómo empezamos o cómo llegamos al final de la semana? Santerna me ha dicho que está bastante bien, que espera mañana volver a entrenar. ¿A julio puede llegar, no llega? Ha sido una semana difícil porque el partido de Olor nos supuso mucho esfuerzo. El campo de césped natural, el viaje tan largo, el entrenar martes en vez de lunes y descansar en martes, ha hecho la semana un poco más larga. También hemos adecuado un poco las cargas, pero sí que es verdad que veníamos un poco tocados en lo físico también. Pero sí que es verdad que a lo largo de la semana se han ido recuperando jugadores y yo creo que julio va a estar complicado. No lo descartamos. Berna yo creo que va a poder estar. Y bueno, en definitiva, pues, el partido de todo el grupo va a estar disponible. Bueno, el partido contraria, pues ellos también hablan de muchas bajas. Pero supongo que esto, nosotros, en los baños, bien. Bueno, el entrenador sí, para la forma de aprender el partido, pero que no tenemos que tomárnoslo como un héroe menor en el tiempo de visitar. No, bueno, ellos tienen un objetivo muy atractivo y muy poderoso que les hará estar seguro bien juegue quien juegue, ¿no? O por lo menos en una disposición muy positiva, seguro, ¿no? Pelear por jugar un playoff, pues te da mucha fuerza. Entonces, estoy convencido que juegue quien juegue va a salir en esa actitud, con esa actitud. O sea que no me centro mucho en lo que ellos puedan tener o no en el campo, que seguro que es bueno. ¿Hemos tenido últimos partidos fuera de casa, no ganado de los de casa? ¿Es tendencia o son circunstancias? Bueno, yo creo que los cuatro partidos últimos del equipo en casa, que es el momento que nosotros hemos formado parte del Olimpí, que el equipo ha dado una respuesta magnífica. Yo creo que los cuatro partidos hemos merecido la victoria en los cuatro, hemos sufrido en todos ellos, pero creo que en los cuatro hemos sido merecedores de la victoria. Yo creo que nos estamos mostrando muy fuertes en casa, creo que salimos muy convencidos. Es verdad que fuera de casa nos está costando un poco más de lo que a mí me gustaría, pero en casa estamos siendo un equipo muy solvente, muy intenso y que deja muy claras cuáles son sus señales de identidad. Yo creo que, no sé si es tendencia o no, pero vamos a pelear por que esto siga así. Pero luego que se ha quedado en casa supongo, estamos todos muy guardados frente a dos puntos la mayoría de rivales, ha hecho llamamiento, aquí estamos todos juntos el domingo. La segunda paso no hay de demasiado, realmente que estará en la chaquete, pero en fin, de lo mismo, insistimos en lo mismo, porque a la serie de partidos hay que estar aquí. Sí, es que yo creo que hay que ser conscientes de que jugar en, que un club esté en segunda B es muy difícil. Si nos ponemos a repasar equipos, hay equipos de capitales de provincia, ciudades importantes y cuesta mucho estar en esta competición. Yo creo que Sativa en sí debe ser consciente de lo que cuesta mantener el equipo en la categoría y pedimos su apoyo. La respuesta ha sido magnífica, los cuatro partidos que yo estoy aquí, yo estoy encantado con la actitud del público, pero me gustaría que fueran más. Me gustaría que entendiéramos todos los aficionados al fútbol en esta ciudad que requerimos de su presencia y de su apoyo, porque es fundamental. Veremos cómo el equipo contrario el domingo trae a mucha gente, seguro, y tenemos que ser conscientes de dos cosas. De uno, de lo que cuesta mantener la categoría y dos, de que necesitamos su apoyo para que esto se produzca. De esto último que estás comentando, no sé si, sobre todo los que estuvimos allí, el partido de Orlot es una buena muestra de un equipo que quiere luchar y que quiere hacerlas a la segunda B, en cuanto refiero a la afición. Claro, claro, es que cuando yo digo esto no es una queja sobre la afición del Olympia, todo lo contrario. Insisto que los cuatro partidos han sido comportamiento magnífico, en cuanto nosotros les hemos dado y se han respondido, cuando les hemos pedido han estado ahí durante el partido, pero sí que nos gustaría un poco a todos, al club, a los jugadores, que fuéramos un poco más. Y es verdad que vamos a jugar contra rivales directos que tienen esa presencia masiva de aficionados. Pero bueno, desde aquí nuevamente pedir el apoyo, pedir la presencia para que se note que la ciudad está con ganas de que su equipo esté en esta categoría tan bonita. Del partido del domingo, más allá de las individualidades, esa gran plantilla que tiene el Hércules, ¿qué es lo que más se puede temer de este equipo? Hombre, es el Hércules, que ya de por sí es temible porque es un equipo de otra categoría, con una plantilla muy amplia, con un entrenador bueno. Es decir, ya en sí no, solo nombrarlo, pues ya sabemos de la dificultad que conlleva. Pero bueno, confiamos nosotros en nuestras condiciones, en nuestras posibilidades y desde la humildad y desde entender que tenemos que hacerlo todo bien hecho, estamos convencidos de que podemos ganar el partido. Podemos decir que el Olympic tiene esa necesidad, o sea, incluso puede convencer la necesidad de salir de los puestos de descenso, pero en este caso, para el Hércules, sí que comentábamos que es luchar por un objetivo bonito, pero es también prácticamente una necesidad de estar en ese periodo de descenso y el también poder utilizar eso a favor. Sí, los dos equipos, bueno, peleamos por un objetivo, los dos muy diferentes, pero los dos muy exigentes, ¿no? Entonces creo que si hablamos de necesidades, evidentemente un club que está para mantener la categoría, la necesidad se tiene que notar más. Es decir, yo apelo a eso, a que se vea en el campo que nuestra necesidad es más imperiosa que la suya, pero que se note a través de, insisto, de la humildad, del trabajo, del convencimiento, de la intensidad, del creer en lo que hacemos. Porque podemos hacerlo, lo hemos demostrado muchas veces, y si eso lo volvemos a reflejar en el campo, tenemos muchas posibilidades de ganar. Sí, pero puede ser también un arma positiva de aprovecharse de esas ganas también del Hércules. Sí, pues claro, ellos todavía no han cumplido su objetivo y por lo tanto tendrán esas necesidades, esas urgencias que ya como club y como ciudad ya se le impone un poco al jugador que está en ese club. Y eso pues tenemos también que saber aprovecharlo, evidentemente. Si a ellos no les va bien la cosa durante el partido, evidentemente que se les va a notar esa ansiedad. Y bueno, pues ya lo hemos hablado también, tratar de aprovechar eso. ¿Es un partido en el que a nivel de motivación no se trata de hacer demasiado? Yo es que creo que ya no falta ninguno. Yo no tengo que hacer un exceso de motivar a nadie porque ya de por sí estas siete finales que nos quedan tiene que ser lo más bonito y lo más importante que nos puede pasar a cada uno de todos los que estamos aquí. Y con esa responsabilidad, pero esa ilusión de hacer que este club mantenga la categoría y que esta ciudad pueda estar orgullosa de nosotros. Yo creo que más motivación que esa no puede existir. Yo apelo a eso a cada uno individualmente y como colectivo, de esa ilusión, ese orgullo y esas ganas de que este club y esta ciudad siga siendo partícipe de una categoría importante en el fútbol español. A nivel de afición, iniciativa del Olímpic, viaje realizado del Hércules, la verdad es que, pese a los hechos, como comentaba Félix, pero tiene que ser una auténtica fiesta del fútbol el domingo de la multa que esperemos que sea completa. Sí, es un partido muy bonito, un partido que cualquiera querría estar de jugador y eso es lo que yo estoy trasladando cada día. Y creo que no hace falta porque ellos son conscientes y ese ambiente tan bonito, lo que tiene que darte es esa motivación, esa ilusión, esa ganas de sacar lo mejor de cada uno. Y estoy convencido que así lo haremos. Pues nada, ojalá que presenciemos mucha gente con ganas de ayudarnos. ¿Vale? Gracias. Vale.